...Marcelo, la definición de Gabriel Jesús. Acá Cardona, habilitado Cámenes Rodríguez, la pelota para Cuadrado, Juan Guillermo. El segundo colombiano. Inglante a costado, haciendo lo suyo, en la parte baja está... ...Hurtado, atención viene el mío... ...Marcelo, la pelota para Inchilis, que está arriba con Melota, ahora sí... ...Unito, es el Jorge, vaya Roque Jr. El fin delgado la tocó para él y se va... ¡Gol! 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 ¡Ecuatoriano!